Mano en tu risa Si con el trío nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue No se ve a que nos conocemos, no lo hacemos, pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura, ya sabes que está bien dura, todo el mundo lo sube Que la nota le suba pa' que mueva su cintura, ya sabes que está bien dura, todo el mundo lo sube Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Conozco ella y el bebito de luna, nos ponemos como el triángulo de la peluda Cerita, colaboramos, diciéndome el amor, enamorame Tú eres una diosa, yo te adoro, amén Estamos teniendo, enamorame En serio, conmigo Con mi gail, el condor vino Una como tú, me adiós Yo no creo que te quede amarillo Pero se corta mal, no le importa na' Sabe que requierta el deseo al na' Hasta no comerme no se va a calmar No me voy a dar sin dejar la plana Que la nota le suba pa' que mueva su cintura, ya sabes que está bien dura, todo el mundo lo sube Y hasta aquí el video de hoy, muchísimas gracias como siempre por ver mis videos Quería primero agradecerles a esos musicazos que hicieron posible este arreglo Primero a Francis Peña, mi hermano querido y sinceramente uno de los mejores drummers que hay en la República Dominicana Y luego a dos hermanos colombianos que el mismo Instagram me regaló Mi hermano Luis Cañón desde Colombia y las guitarras Y mi hermano Sergio Miranda Ambos excelentes músicos y seres humanos increíbles De verdad lo respeto y lo admiro muchísimo Y gracias a ustedes a los que siempre comparten mis videos Gracias a ustedes a los que siempre comentan Si tú no has comentado, pues comenta ahora, aprovecha Y nada señores, no se olviden de suscribirse No se olviden de activar esa campana de notificaciones Si tú eres nuevo en mi canal, no te olvides que yo amo ver sus comentarios Porque en base a sus sugerencias yo hago este tipo de arreglos Así que nada señores, gracias por su apoyo como siempre Nos vemos en el próximo video